Vienen nuevos héroes, llega Aizawa y Endeavor, si, no puedo evitar decir, no decirlo así, Endeavor, pero bueno, esa es la cosa, tenemos un lugar increíble, una página increíble que me encontré que se llama Ultrarumble.com, que es una base de datos de todas las cosas de, imagino, Ultrarumble, y tiene un montón de información de lo que está por venir, de hecho ya han sido anunciados montones de banners de aquí a fin de año, montones de personajes nuevos, como les acabo de mencionar, entre otras cosas, pero bueno, cuando podemos esperar conseguir cada cosa, pongan atención a cada una de las fechas y empecemos de una vez. Tenemos aquí lo primero que es Kirishima y Yaoyoruzu, van a tener un banner plus ultra, estos son cuando uno tira con tickets o con cristales de héroe, en este caso uno va a poder lanzar para conseguir skins de Kirishima o de Yaoyoruzu, adicionalmente, de esos del 12 de octubre, perdón, al 25 de octubre, adicionalmente, en esas mismas fechas del 12 al 25 va a estar otro banner en paralelo, dos banners juntos, en este caso es un banner de personajes, ¿qué es lo que quiere decir esto? En lugar de tener un banner mixto, como hemos tenido hasta ahora, porque hasta ahorita tuvimos un banner mixto plus ultra en el que teníamos tres skins especiales y luego por separado, adicionalmente, en el mismo banner, tres personajes por conseguirse. Es un poco difícil conseguir una cosa o la otra y está más pensado para conseguir las skins que otra cosa y eso jode la probabilidad, pero en este caso estamos teniendo dos banners al mismo tiempo, uno de personajes y otro de skins, así que, ok, de pronto esa es la solución y lo hacen un poco más sencillo y así ustedes pueden decidir tirar. De pronto si a ustedes les interesa tener a Lida o a Kendo, pueden tirar en este banner o si les interesan las skins de lo que sería Kirishima o Yaoyoruzu, pues ya lo saben, ok, del 12 al 25 de octubre. Y ahora sí, ya que entendimos esto, vamos con otra cosa. Hype, están viendo bien, Aizawa va a llegar al juego el día 25 de octubre en un banner, sí, efectivamente, y van a poder conseguirlo desde ahí hasta el 10 de noviembre. Son las fechas que vamos a tener y ya en el futuro volverá, pero por ahora es un banner que solamente es de él, así que supondré que hay un chance decente de conseguirle a lo que sería Aizawa, así que no sé yo. Pero ahorita vamos a ver cómo sería este personaje, hay una descripción bastante interesante que hemos encontrado. Luego tenemos otro banner más que esto corre del 25 de octubre, cuando termine el banner anterior, hasta lo que sería el 10 de noviembre, que esto es de Bakugo, Midoriya y Todoroki. Eso es un banner de conseguir personajes, aunque creo que son skins específicas de ellos también, es posible que tengamos una dualidad con esto, pero sí, es un Hot Pigs Roll, es como se llama. Y además de eso, hay otro banner que apenas termina el banner de los personajes, vamos a tener un banner adicional de ellos, que es de skins, efectivamente. Aquí pueden ver las respectivas skins, un poco específicas. Creo que la más cool es la de Bakugo, diría yo, creo que sea bastante más cool. Este es del 10 de noviembre hasta el 24 de noviembre, ok. Luego tenemos otra más, este es de Kaminari, no es de Kirishima, por cierto, aquí dice Kirishima es Kaminari. Este es del 11 de noviembre al 24 de noviembre, es al mismo tiempo que está corriendo esta de las skins. Este es del personaje en este caso, para que puedan conseguirlo a él, si les interesa conseguirlo como personaje, ya desbloquearlo. Luego, si hay un montón de cosas, luego llega... ¡Ah! Esto va a ser muy genial. Del 24 de noviembre al 11 de diciembre, tendríamos a Endeavor apareciendo en su propio banner, así como Aizawa apareció en un banner solito por sí mismo, misma historia. Endeavor se va a poder conseguir solito por sí mismo, 10 de 10. Súper cool. Y hay un buen tiempo para eso, así que si les interesa guardar para algún personaje, algo por el estilo, ahí lo dejo, solo digo eso. Luego, tenemos una segunda oportunidad de personajes, en este caso con Shiozaki y Yaoyoruzu. Ellos van a estar apareciendo de vuelta del 24 de noviembre al 12, al 11 de diciembre, al mismo tiempo que va a estar apareciendo Endeavor, por si acaso. Luego, adicionalmente, desde el 11 de diciembre y hasta el 25 de diciembre, hasta el día de navidad, van a estar Todoroki y Bakugo en un banner plus ultra. Dígase para buscar sus skins y las pueden ver aquí. Son muy buenas. Son las dos mejores skins de ellos, diría yo. Pensaría yo. Es el traje full blanco de Todoroki, súper cool. Y el traje full negro de Bakugo, bueno, con más cantidad de negro que el de Bakugo, es bastante genial. Sinceramente, me gusta mucho lo que han hecho hoy, así que 10 de 10. Luego, tenemos nuevamente, regresan el banner de Shigaraki, Davi y Toga, que está actualmente. Esto es del 11 de diciembre al 25 de diciembre, al mismo tiempo que el banner anterior que acabamos de ver. Luego, mucha gente estará feliz por esto. El día de navidad llega el banner de Ochako y Kaminari. Al mismo tiempo, van a estar desde el 25 de diciembre hasta el 9 de enero de 2024. Sí, estoy diciendo 2024. Y finalmente, en esas mismas fechas, del 25 de diciembre al 9 de enero de 2024, estará Kirishima como personaje directamente conseguible. Solamente él, sin ninguna otra cosa adicional. Y creo que... Ah, no, no es lo último. Madre de Dios, queda más. Del 9 de enero al 25 de enero, vamos a tener a Shiosaki, Kendo y Kirishima en otro banner plus ultra. Es como el que está actualmente, con tres skins juntas. Es también el mismo rollo. Y finalmente, ahora sí, del 9 de enero al 25 de enero, vamos a tener a Aizawa y Lida en un banner también, para poder conseguirles como personajes en un Hot Pics Roll. Es lo que tendríamos. Pero es que eso no es todo, porque también gracias a Hydro's Plays tenemos una descripción directa de cómo van a ser los personajes Endeavor y Aizawa. Así que Endeavor tenemos primero... Tenemos una descripción de cada uno de los movimientos, ¿ok? Así que la habilidad básica, la A, la alfa. Burning Ray es un rayo a larga distancia, de fuego obviamente, de calor, que en niveles 2 y 3 y 5 y 6 va a subir su poder de ataque. Y en niveles 4 y 9 va a subir su poder de ataque, número de cantidad de veces que lo puede tirar, velocidad de recarga y tamaño. Es lo que tendríamos con eso. Ese es el golpe de base, digamos. Luego tenemos Searing Arrow, que es una flecha que lanza en una dirección, de manera directa, digamos, en línea recta. Misma historia, 2 y 3 y 5 y 6 sube poder. Y 4 y 9 sube poder, número de rounds es la cantidad de tiros que uno puede hacer, daño y área, además. Además, luego tenemos... Oh, Dios, que le di sin querer. Perdón, perdón. Luego tenemos... ¿Dónde está? Me perdí, aquí está. Prominence Burn. Lo que tenemos igualmente, 2 y 3 y 5 y 6. Y 4 y 9 son los breaks. Dígase cuando sube mucho más, muchas cosas. Poder de ataque. Velocidad de recarga, tamaño y rango. Esto es un gran rayo que lanza de todo su cuerpo y uno le puede cambiar la dirección también. Así que es bastante bueno. Y finalmente tenemos un dash en el aire que puede, aparentemente, hasta llegar a flotar hasta cierto punto. Pero sí es lo que tenemos con Endeavor. Ahora, Aizawa. Aizawa es un poco más complejo. Endeavor es muy daño, 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 daño. Obvio. Y Aizawa, por otro lado, tenemos un par de cosas que son de estrategia bastante interesantes. La primera, que es la básica, es una tela de captura. Básicamente lo lanza, puede capturar a la persona y uno vuelve a presionar y lo jala, básicamente. Así que uno como que lo lanza hacia uno. En ese momento uno puede pegarle, patear, lo que sea y traerlo de vuelta. Uno tiene que ver que de vuelta, o sea, uno lo lanza, lo agarra. Después de que lo agarra, lo hace otra vez y luego hay que soltarlo. Perdón, que te quería explicarlo bien. Así que eso, eso es lo que tenemos que tener y ya uno lo puede patear. De hecho, hablando de patear, tiene una habilidad adicional que es el Powerhouse Kick Barrage. Que básicamente son un montón de patadas. Que asumiré que estas dos cosas se pueden combinar de manera bastante decente. Uno lo agarra, lo lanza, se lo trae a uno y lo empieza a tirar a patadas. Tiene sentido. Luego tenemos una adicional que esta no entiendo cómo vaya a funcionar específicamente. Porque lo que hace es tirar un montón de estas cosas de control. No sé hasta qué punto, cuál, cómo, o si simplemente sea daño y ya, es posible. No lo sé. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos obviamente su habilidad de bloquear el don, la habilidad del personaje. Así que eso es algo que vamos a ver aparecer. Supondré que es una cosa de tiempo limitado, de asumir. Ya como que te lo quita, te quita el chance de utilizarlo por 10 segundos o el rollo por el estilo. Pero sí, eso es lo que tenemos con los dos personajes. Así que bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta la idea de lo que estamos trayendo aquí con este Endeavor y Aizawa para un futuro bastante cercano? Tengo que decir. Y qué otros personajes que no han llegado todavía les gustaría que hagan su debut y cómo les gustaría que fueran. Si les gustó el video, recuerden su like, suscríbete a más y nos vemos en el próximo episodio con más. Adiós. 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 Adiós.